Mi familia, mi mujer y yo llevamos aquí desde hace 40 años. Es un gustazo poder vivir aquí justo al lado de la playa, en la tranquilidad que hay en el puerto, poder disfrutar del mar todos los días, ya que puedo vivir a 5 minutos nada más de la playa, y la verdad que es un gustazo. El puerto es una zona francamente inspiradora, de hecho prueba de ello es la cantidad de arte que hay aquí, la cantidad de creatividad y la cantidad de genialidad incluso que existe. Muchas veces uno sale a tomarse un café y se vuelve con una sonrisa de lo que se ha reído, de las cosas que ha escuchado, y que al final para mí eso es la vida. Ese aire de libertad que tenemos aquí, eso me inspira muchísimo, y de repente te surge la creatividad cuando estás pasando por la ciudad, cuando te pones a hablar con su gente, y por supuesto cuando vas a la playa y te enfrentas a esa amplitud del mar abierto. Me atrapan los portugueses, me atrapa la gente. Creo que es una ciudad donde se respira un aire muy fresco, muy natural de la gente, mucha espontaneidad. El vino del puerto para mí es uno de los mejores vinos del mundo. El origen del vino fino está en el puerto de Santa María. La situación que tenemos aquí, los vientos del Atlántico, lo importante que es para nosotros el Levante y el Poniente, hacen que se cree un clima en el puerto que sea ideal para la crianza del vino. El puerto tiene una gastronomía local muy interesante. El fuerte de nuestra cocina es el producto. Nuestra valla de Cádiz que nos provee unos pescados y unos mariscos que son de una calidad inmejorable. La historia que tiene el puerto detrás es de interés mundial. No se puede olvidar ese pasado porque es el aliciente que nos da fuerza para buscar ese futuro. Tenemos 60 días al año de lluvia, 300 días prácticamente de sol y gozamos de un entorno privilegiado. El puerto de Santa María es un destino extraordinario desde el punto de vista de su patrimonio natural porque recoge prácticamente todos los ecosistemas mediterráneos que podemos disfrutar en el sur de Europa. Tenemos aquí una de las mejores instalaciones yo creo que en Europa para poder navegar. Tenemos las condiciones de la bahía de Cádiz que son impresionantes. El cliente internacional se ha encontrado en el puerto de Santa María una autenticidad, unos servicios de una calidad extraordinaria que hace que no le falte nada para terminar de configurarse como un destino de primer nivel a nivel mundial. El puerto ha sido muy feliz. Ha sido una época que no se puede pagar con nada. Para mí el puerto es el mejor lugar del mundo para vivir. El puerto es el mejor lugar del marzo verde de Santa María. Es un mejor portal de familia,